Pasaron la Navidad caminando por las calles. Partieron desde Tapachula, Chiapas, donde llevan meses y se dirigen a la frontera con Estados Unidos. Hay niños, hay mujeres que venimos enllagadas de nuestros pies, deshidratadas. Pues es duro, es duro para buscar el sueño americano. Y pues lo que buscamos nosotros es que el gobierno nos dé por lo menos el permiso para cruzar. Son miles de personas, incluyendo cientos de niños. Afirman no tener dinero para pagar visas ni traficantes de personas, conocidos como coyotes o polleros. No llevo ni un peso, ni un peso. Y nadie me ha regalado un bocado de comida, pero aquí voy. Aquí voy con ganas. Y no me voy a desmayar hasta llegar a fronteras. Los procesos de regulación migratoria continúan lentos. Y este mes el Instituto Mexicano de Migración suspendió los vuelos de repatriación por falta de recursos. Vamos a intentarlo las veces que sea necesario, hasta que a alguien de Estados Unidos, a quien corresponda, se le dé eso de darnos el apoyo. Solamente pedimos lo que está en la ley, entrega de documentos para estar de manera regular en el país. Pero la situación de estas personas se vuelve cada vez más difícil, ya sin dinero y con pocas esperanzas. Algunos se preguntan si algo cambiará con la visita del secretario de Estado estadounidense, Anthony Blinken, a México este miércoles. Javier Gar, Voz de América, Ciudad de México.